Ya Hola, hoy van a ver mi velocidad No soy muy rápido pero tampoco soy muy lento Pero voy a tratar Voy a ir de aquí a ese carro Por siempre ¿Tú regula Sebastián? No Ese movimiento lo ha tenido él siempre que hacía así Sí, así corre Sebastián Corre igualito